La luz que es diciembre son las doce, abran la puerta, todo se despierta con la navidad. Mi parranda está mirando como se abrieron las flores, que hasta los tambores prenden del hablar. Prendan la luz que es diciembre son las doce, abran la puerta, todo se despierta con la navidad. Mi parranda está mirando como se abrieron las flores, que hasta los tambores prenden del hablar. Señorita póngase una bata, traigame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de la rasga, pues nada se escapa con la navidad. Señorita póngase una bata, traigame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de charasga, pues nada se escapa con la navidad. Hoy en luna de sembrina, mi pueblo sale de ronda. Hoy en luna no te explotas, siendo mi mejor vecina. Hoy en luna navideña, brilla con tu redondez. Señorita póngase una bata, traigame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de charasga, pues nada se escapa con la navidad. Señorita póngase una bata, traigame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de charasga, pues nada se escapa con la navidad. Está la luna escondida, siempre detrás de la loma. Aquí finge ser dormida, y cuando es pascua se asoma. Mi lunita navideña, brilla con tu redondez. Cualquier palo sirve de charasga, pues nada se escapa con la navidad. Señorita póngase una bata, traigame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de charasga, pues nada se escapa con la navidad. El Seminario Santo Tomás de Aquino les desea una... ¡Feliz Navidad!